La Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa convocó para el próximo lunes al alcalde de Santiago, Gilberto Cerulle, a que se presente a ese despacho para que explique sobre supuestas irregularidades durante su gestión. José Adriano Rodríguez tiene este reporte. El alcalde de Santiago se defendió como gato boca arriba sobre las supuestas irregularidades, quien se sorprendió por la rapidez con la que fue convocado, por lo que se presentará con sus abogados ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Por lo que yo voy el lunes a enterarme de cuáles son las informaciones que este organismo quiere saber y con mil amores nosotros estamos prestos y llamo a cualquier organismo de Santiago, del país o internacional que se quiera enterar de lo que acontece aquí, de cómo hemos manejado las cosas públicas para que vengan. Mientras el regidor Domingo Ureña, quien hizo la denuncia sobre las supuestas irregularidades, manifestó que también los empleados del ayuntamiento se quedaron sin seguro social por la falta de pago de la alcaldía. Los empleados del ayuntamiento estamos sin seguro médico, porque el doctor Gilberto Cerulle no ha cumplido con esa parte y eso también es una de las situaciones que amerita, porque ese dinero ya lo cobró. Pero nosotros estamos buscando el mecanismo para hacer el pago. Pero oíganme, pero escúseme, oíganme bien, ustedes no han trabajado en compañía que deban un mes de la TCS, un mes, el mes, el mes que acaba de cursar. Señores, su ganas de fastidiar y de querer desacreditar figuras. Otro de los citados por el PETCA es el alcalde de San Cristóbal, Raúl Mendesí, quien a través de su abogado manifestó que esa citación es retalección política porque él se postuló por un partido contrario al del gobierno. El asunto, desde hace más de dos años, se ha estado manejando un tema muy político donde el gobierno no quería que él fuera candidato y entonces él, aún así, él decidió ser candidato por un partido y entonces eso, fíjense que no hace 15 días que transcurrieron las elecciones. Bueno, precisamente hoy, estamos a 16, hace un mes, y ya lo están citando. La carta enviada a estos dos alcaldes por el PETCA dice, se le informa que debe ser asistido por un abogado de su elección para el lunes 20 de junio del 2016. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN.